¿Cuántos recursos acabo yo de aprobar hace apenas unos días para garantizar el pago de los dos meses de aguinaldo a los adultos mayores del Seguro Social? El mes de diciembre y el mes de enero que lo pagamos, tú sabes, adelantado ahora. El mes de enero de 2012 nosotros lo pagamos en diciembre. La pensión, pues, las pensiones. Yo aprobé 8.948 millones de bolívares. Estos son 8.900, ¿cuáles son? ¿Cómo 8.900 si tú lo divides entre 4, 30? ¿Verdad? 8.900, 2.000, 2 por 4, 8.000, eso da como cerca de 2.000 millones de dólares, si queremos hablar en dólares, pues. ¿Ves? Casi ningún país del mundo tiene hoy en día esa política social. Esto para garantizar las pensiones. Pero yo estoy mirando más allá. Incluso hay muchos adultos mayores. Tú seguramente conoces a muchos. Que no están ni en el Seguro Social ni en el Linaje. Y bueno, y viven en situación de pobreza. No tienen pensión. Nunca aportaron, digamos, al sistema. O las empresas que los contrataron los explotaron y nunca cumplieron con las leyes. Incluso el Estado también dejó de atenderlos. No pagaban el Seguro. No pagaban el Seguro. Y entonces no aparecen registrados. Estamos trabajando también ese universo que yo creo que incluso, mira, esa cantidad debe ser mayor a los que están en el Inaz, que reciben el aporte este. Pero eso sería parte. Sería no. Yo no quiero dejarlo así como colgando de la nada. Eso será parte, Mauro, y lo anuncio por nuestra tertulia de hoy, de una misión que anunciaremos pronto. Seguramente a finales de año. Una misión especial dirigida al adulto y al adulto mayor.